En este lugar, en este lugar, en este lugar, dentro de mi alma No me va, sin paz, en el suelo a la que quiero Porque como mañana, ya que con los mecanismos En este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar mirada No, 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 no. Las damas sureñas. Las damas sureñas es este grupito de aquí de Temazcaltepec. Ay, las damas sureñas están hoy aquí en la Copa Revolución. Las damas sureñas. Las damas sureñas. Ya, las damas sureñas. Un marrón de marea, marrón de marea. Un marrón de marea, llena más corriente. Eso no te pido, cuando haya alguna manera No toque a bufos, que valen las niñones Lo único que quiero es ver la explicación Que es la gran fiesta, la muerte de un joven Cuando haya bufos, que sigo para tomarlo No toque a bufos, como despedida Y en la patatina, de mi ser cultural Como golesita, que regrese mi vida Yo no quiero cantos, yo no quiero penas No quiero disfrutar, yo no quiero nada No te pido, me quiero, eres tu alegría Dígalo mío, una pelata, una madrugada Dígalo mío, una pelata, una pelata, una pelata El amor al final de mi que se va a ocupar Como agua bendita que me quiera Yo no quiero cantos, yo no quiero penas Yo no quiero disfrutar, yo no quiero amar Lo único que quiero es estar en el cielo Una pelada y con la mano rana Ahí están las damas sureñas aquí en la Copa Revoluciones Las damas sureñas hay que seguirlas en redes sociales